Si es como dices, ¿qué haces aquí? Con ese cuerpo de alambre que no es sobra ni de lo que fue Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rata en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? ¿Quieres los ojos llenos de agonía? Te daré conmigo, te daré calor por ti Mi pajarillo en miedo Pintaré de rosa la melancolía Pero por favor no digas que estás bien Bando a la deriva que se hunde un poco cada día Bando a la deriva que no quiere tener malo energía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos celestial que van metiéndote vidrio en las venas? Oh no, ya no te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervatillo herido No podré dormir mientras esté escondida Pero por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere tener malo energía Barco a la deriva que no quiere tener malo energía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere perder el faro No, 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 no No, 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 no